Albert Einstein dijo que si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Mi padre era alérgico a las picaduras de las avispas. Yo crecí con verdadero pánico a que una avispa o que una abeja me picara. En cierta ocasión, siendo novios, mi esposa y yo fuimos a visitar a la familia de mi cuñado, que son apicultores. Estaban cortando miel en un monte del sureste de España. Nos colocamos trajes especiales, pero estaban rotos por la escafandra y entraron las abejas y comenzaron a picarme. Mi cuñado me dijo, no les tengas miedo a las abejas. Sin las abejas, morir por la picadura de una abeja, aunque es posible, es más improbable que morir por el impacto de un meteorito. Sin las abejas no existiría la agricultura y toda la cadena trófica realmente desaparecería. Por ejemplo, para polinizar una hectárea de manzanos son necesarias 80.000 abejas. Y en una hectárea de manzanos se producen 500.000 manzanas, aproximadamente 700 manzanas por manzano. Es muy grande el poder que tiene este pequeño insecto. La danza de las abejas, descubierta en 1945 por Carl von Frisch, es la forma de comunicación no humana más sofisticada del mundo. La miel, si se guarda correctamente, no se estropea con el tiempo. En yacimientos arqueológicos de tumbas faraónicas se ha hallado miel de 3.000 años de antigüedad, con la que podríamos endulzar cualquier alimento sin temor a intoxicarnos. Y esto ocurre porque la miel es higroscópica. Es decir, puede absorber y retener la humedad de forma que los mohos y las bacterias que la tocan pierden rápidamente su propia humedad y mueren. Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio. Es decir, el material capta la humedad del ambiente a la misma velocidad que la libera. Si la humedad del ambiente es menor que este valor de equilibrio, el material se seca. Y si la humedad del ambiente es mayor, se humedece. Las emociones son imprescindibles para nuestra supervivencia. Pero debemos mantenerlas en permanente estado de equilibrio. Debemos captarlas a la misma velocidad que las liberamos. O de lo contrario, nuestro espíritu se secará o estará enmohecido. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.